Lunes veintiocho de febrero, gran carnaval, se hace una atenta invitación a todos los pueblos cercanos a la comunidad de San Miguel, para celebrar nuestro carnaval dos mil veintidós, sí, este lunes veintiocho de febrero, en donde se llevó a cabo un alegre convivio, para posteriormente trasladarse a la comunidad de Pie del Cerro, y desde las cuatro de la mañana, estará amenizando la banda, juvenil Xuchitlán, juvenil Xuchitlán, no falte, una tradición que perdura, carnaval dos mil veintidós, en San Miguel.